Seguimos en este contacto diario, en el día de hoy, es reiterar que hoy es jueves y estamos al 13 de agosto del año 2020. Seguimos nosotros con los comentarios de actualidad. Yo quiero, Sergio, aprovechar y saludar a mi querido amigo, ese gran tapicero de aquí de San Maracito de Más, que es mi amigo Chiqui, que es un fiel seguidor de este espacio y cada vez que tengo la oportunidad de verlo, pues me dice, saludar al doctor, tengo que ser un seguidor de contacto diario. Así que gracias Maracito por mantener la sintonía con este espacio. Sergio, quedan todavía importantes instituciones por definir quiénes serán los que tendrán la responsabilidad de llevarla en el próximo gobierno que se inicia a partir del próximo domingo 16 de agosto. ¿No ha gobernador todavía aquí? No. En el día de ayer, el presidente electo Luis Abinader comenzó la decisión y creo que ya anunció que fue la de San Cero, la Romana y otra más que no recuerdo ahora cuál fue. Recuerda que él habló de que van a ser 31 mujeres las que tendrán la responsabilidad de ser gobernadoras provinciales en toda la geografía nacional. Pero con respecto a las instituciones que todavía están, no se han anunciado oficialmente quienes estarán al frente, la más codiciada, el foco de detención Luis, la Procuraduría General de la República. Mira lo que pasa, me dicen que esa la están dejando porque están esperando primero un cargamento que viene de antidiarrea y colomotil y unas cuantas cosas porque esperando que llegue ese cargamento para apalar esas situaciones. En esta pandemia no podemos tener otra condición de salud generalizada en el país. Entonces parece que están esperando el último día que llegue ese cargamento para entonces anunciar el Procurador. El gobierno de Abinader no puede iniciar creando algo. No, porque a veces tú no lo persigues y el miedo da diarrea. ¿Quién va a administrar esos antiharréicos que van a llegar según Cerebromero para ser suministrados inmediatamente? Que hay gente que van a comprar camiones en completo. El asunto es que se han barajado varios nombres de quién podrá ser el Procurador y o la Procuradora de la República Dominicana a partir del próximo domingo. Lo que sí vemos que Luis Abinader tiene serias intenciones de que en su momento el Procurador pueda ser elegido de una manera lo más independiente posible y por eso se están dando genial. Y comenta que se va a hacer las reformas constitucionales que es la única forma que tiene de que se pueda elegir el Procurador de la República de alguna manera, como uno va a decirlo, mínimamente independiente. La única forma... Y mira, y fácil que tiene trabajo el Procurador porque no tiene que estar bromando mucho, simplemente buscar y revisar todas esas investigaciones que ha hecho el informe de Alicia y de Nuria Piera y ya. Con eso tiene trabajo... Es más, le falta años para trabajar en todo eso. Hay que hacer una observación serio. El Procurador no solamente es su papel, son múltiples los papeles. Ahora, cuando tú hablas que tiene trabajo... Digo, a mí me interesa más que él que se preocupe por el erario público. Claro, cuando tú hablas de eso que él va a hacer, es una... es hambre que tiene la... que tenemos los dominicanos de que ciertamente eso se aplique, de que se le aplique la ley al que se ha cargado, se ha llegado los bolsillos con los recursos, con el erario público, eso es... estamos 100% de acuerdo porque no solamente es el trabajo del Procurador. Hay múltiples funciones que tiene el Procurador que también debe velar o que se lleven a cabo. Entre ellas, esa misma. Y es velar porque cuando se someta o también estar pendiente del sometimiento de los delincuentes que se han encargado de llevarse a este país en los cursos. Eso es así. Nosotros... hoy yo no voy a hablar sobre los infectados y de contaminación, sino voy a hablar de un poco de esperanza. Y la esperanza es que la Pfizer y BioNTech, que son los... de esta parte del universo, es que están haciendo las investigaciones para obtener ya una vacuna que sea comercializada y que llegue a cada uno de los ciudadanos de los ciudadanos del mundo, podría ser, pero más para Latinoamérica. Y es que, gracias a Dios, ha tenido un gran... un gran resultado de esta vacuna, ya que se ha visto que los... que en la... en el experimento y en pacientes y en... que ya se han tomado como unos 45 adultos sanos de 18 a 55 años, los resultados de esta han sido que han mantenido un buen aumento de la ARN de esta y, o sea, que una respuesta inmunológica bastante buena para el uso ya de esta vacuna. Y esto nos llena de esperanza porque todo lo que ha pasado en el mundo, no solamente en República Dominicana para contener este virus, esta pandemia, ha sido de manera... no da los resultados esperados como son quédate en casa, como son el uso de la mascarilla, como son todas esas cosas porque tiene que ver mucho con la condición humana y además de esto, por la gran cantidad de tiempo que tiene ya esta pandemia que está causando y eso lo han demostrado psicólogos y psiquiatras del mundo, han causado una especie de... de... de rastornos emocionales a nivel de la población por lo cual se puede reaccionar de manera u otra. O sea, que nosotros lo que tenemos el futuro real y el futuro que tenemos que va a solucionar el problema es el uso de la... de la vacuna en este... en este sentido. Tenemos vacunas que ya están desarrolladas en Europa, que están desarrolladas en el Medio Oriente y de este lado la vacuna que está desarrollándose para Latino... para América y parte de Europa que es la vacuna que está desarrollando Pfizer y BioNTech. Es una buena noticia y eso nos llena de un poquito de tranquilidad saber que pronto tendremos la posibilidad de eliminar esta... esta pandemia y la posibilidad de volver a nuestras vidas porque esto es un vida... eso es vida de pandemia no vida como la nosotros nos acostumbramos a vivir valga la redundancia y esperamos que el Todopoderoso llene de conocimiento a esas empresas y que lo que salga de ahí sea para el beneficio de la humanidad y no para beneficio propio de cada uno de esas empresas multinacionales. Y parece que la positura no es así porque la vacuna se supone que va a llegar a un costo mínimo de unos 5 dólares. Y de esa manera y de esa manera nosotros desde aquí seguimos insistiendo e invitando e induciendo a la población el compromiso y la responsabilidad que tiene de colaborar con esta situación. Nosotros somos los nojulos no somos responsables directos de que esto se pueda detener o que pueda seguirse propagando por ejemplo porque nosotros somos como la prensa de hoy refleja y dice que el país vive ya bajo crisis mental. Sí, claro. Desde ya esto no ha pasado desde ya ahí están ya las escuelas ese estado de crisis mental que vive el país donde tanto los psicólogos como los psiquiatras ya van a tener bastante trabajo para poder darle seguimiento a la ciudad de Nia y sobre todo fíjense que ahora se está debatiendo en que cuándo la fecha de cómo será si se va a hacer la reapertura del año escolar y ahí donde van a tener también mucho trabajo los profesionales de la psicología y la psiquiatría porque ahora no va a ser un psicólogo un psiquiatra porque está ahí y es para darle seguimiento en términos psicológicos no solamente a los estudiantes sino a nosotros también los adultos porque ya el país está viviendo una tensión y ha caído una crisis mental producto de esta situación que ha estado viviendo el país conozco serios de personas por ejemplo que aún viviendo en Estados Unidos viviendo fuera del país han tomado la decisión de regresar para someterse a una relación psicológica producto de esa situación que han estado viviendo entonces cuando esto vuelva a la normalidad y cuando regresemos por ejemplo en el caso de los estudiantes cuando se reaperturan las escuelas que los niños tengan que readaptarse a un estilo de permanecer en la escuela totalmente nuevo entonces hay que adaptar a esos niños y eso se va a lograr con un trabajo eficiente eficaz y fino por parte de ese tipo de profesionales que van a ser los psicólogos que van a jugar un papel preponderante en la reapertura y la normalidad cuando volvamos en este país así que es un papel importante y yo creo que una de las razones por la que nosotros insistimos en este medio de que debemos seguir colaborando para evitar que se siga propagando el contagio para evitar eso mismo que cuando volvamos a la normalidad podamos tomar la menor cantidad de tiempo en que regresemos a algo parecido como era antes de estos seis siete meses no será igual pero la experiencia tiene que ser buena pero el interés deberá ser intentar que sea igual aunque podamos mejorar esa debe ser nuestra nuestra intención pero para eso tenemos que colaborar nosotros los dominicanos vamos entonces a otra breve bien